¡Suscríbete al canal! Sí se los condenó por tenencia de estupefacientes, pero no por el asesinato de Lucía. Entonces, lo que se va a hacer esta tarde es en repudio a este fallo que se dio en Mar del Plata hace más o menos unos 11 días, 12 días. Y a una suerte de recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres o de casos realmente preocupantes, ¿no? Así es. Bueno, en los últimos 12 días hubo un recrudecimiento, así como lo decís, se considera, 12 días, perdón, ya estamos en 12 días, unos 14 casos de femicidio. Ahora vamos a hablar un poco con Mualá, con la gente de Mualá. Vino con nosotros Sofía Boto de Mualá, la coordinadora provincial, que es parte del observatorio de madres de la matria latinoamericana. Nos va a contar un poco, ellos vienen siguiendo bien de cerca los casos de femicidio. Y Milagros Montserrat también en representación de la Mesa Ni Una Menos, una amplia mesa que reúne varios partidos políticos, estudiantiles, culturales, sociales de la ciudad de Santa Fe. Que también se están organizando porque en Santa Fe, por supuesto, a partir de las 11 y media se va a estar llevando a cabo una marcha. Bueno, Sofía Milagros, gracias por venir. Buenos días. Bueno, la verdad que el contexto no es el mejor y no ha cambiado mucho, ¿no? No, bueno, nosotras desde Mualá hacemos un observatorio, tenemos un observatorio donde registramos datos de femicidios. Tenemos un registro desde el año 2015 y, bueno, y lamentablemente tenemos que decir que los casos de femicidios son sostenidos. No hay variaciones significativas en cuanto a lo que nosotras denunciamos hace tres años con el famoso Ni Una Menos. A este momento donde, como ustedes decían al principio, hubo un recrudecimiento claro de la violencia con unos 14 casos en 11 días, 12 días. Y, bueno, también nos recuerda, lamentablemente, a ese octubre del 2016 donde hicimos el primer paro nacional de mujeres donde registramos un femicidio cada 18 horas. Que fue justamente el mes en el cual fue asesinada Lucía, que produjo ese primer paro nacional de mujeres que para nosotras fue un hito histórico, al igual que el Ni Una Menos. Y que, bueno, y que también queremos tomar la misma medida en esta jornada de hoy, también en compromiso y teniendo en cuenta las opiniones que tuvo la familia de Lucía para apoyar este paro y para poder convocarlo. Y, bueno, y justamente por eso en todas partes del país vamos a estar manifestándonos, o bien con convocatorias o con marchas, pero indignadas en las calles. Bueno, Mili, ¿qué es lo que se resolvió en la mesa de Ni Una Menos? ¿Cómo se va a llevar a cabo hoy la medida? Bueno, la idea es que marchemos de negro, como vienen siendo, bueno, arrancaron a hacer las marchas Ni Una Menos en su momento en el 2015. Como para que simbólicamente se visibilice también que las mujeres seguimos sufriendo la violencia machista. La idea es convocar a la Plaza San Martín en Tucumán y 9 de julio a las 11 y 30 horas para marchar hacia tribunales. Convocamos ahí porque está el Ministerio Público de la Acusación, bueno, también está el Ministerio de Seguridad. Y a mí me parece que lo que principalmente venimos a destacar es que las instituciones no nos están dando las respuestas que las mujeres necesitamos. En este caso, con el fallo de Lucía Pérez, el Poder Judicial se pone del lado de los femicidas, digamos, se pone del lado de los abusadores. Y que eso, o sea, no puede ser que por comprar una síndrome, una factura, digamos, los varones, digamos, tengan la potestad de salir libres y de seguirnos matando. Me parece que las mujeres, debido a eso, a esos fallos y también a las pocas respuestas que tenemos del Estado, nos siguen abusando, nos siguen matando. Y en eso, digo, nos seguimos dando estas estrategias que muchas veces parece que no llegan a los oídos de ciertas personas. Me parece que mientras te escuchaba me preguntaba cuánto desde que están todos estos movimientos de mujeres y se están planteando estas reivindicaciones, cuánto se han modificado los presupuestos hoy que se están discutiendo, por ejemplo, se están cerrando presupuestos provincial, presupuesto municipal, se estuvo discutiendo en la nacional. ¿Cuánto se han modificado los presupuestos en función de lo que se gasta o lo que se invierte para solucionar este problema? Sí, en realidad lo que uno ve es que los presupuestos en realidad están siendo recortados, digamos, como también medidas que se vienen dando a nivel nacional. En algunas áreas, digo, nosotros rescatamos, por ejemplo, algunos de los trabajos que viene realizando el área de la Mujer de la Municipalidad de Santa Fe. Por ahí, en mi postura más personal o desde mi organización, planteamos que por ahí falta más desde la Subsecretaría de Género de la Provincia de Santa Fe. Pero digo, a nivel nacional le han dado, digamos, ha bajado la jerarquía del... ¿El ministerio? Sí, nunca fue un ministerio en realidad. Bueno, sí, pero era una secretaría. Claro, dedicada justamente a las mujeres. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, claramente, el Estado sigue estando por detrás de nuestras demandas. Yo creo que, bueno, que yo el otro día me fui muy mal porque, digo, también estamos a un fin de año donde hay movilizaciones masivas, digamos, casi cotidianamente. Y nosotras nos juntamos e hicimos la movilización en el domingo en el Parque del Sur y en el anfiteatro, donde ahí resonó el caso de Bernarda. Y después, el martes, tuvimos que volver a concentrarnos por el fallo de Lucía Pérez. Bueno, el sábado acá en la Ciudad de Santa Fe fue la Marcha del Orgullo. Digo, y hoy nos tenemos que volver a juntar para hacer el paro nacional de mujeres. Entonces, en ese sentido, yo digo, ¿cómo puede ser que todo eso que está pasando en la calle nos llegue a que el Estado nos dé respuesta? Sofía, bueno, comentabas al principio los datos que hay a nivel nacional que tienen desde el Observatorio de Mumalá, pero ¿qué pasa en la provincia de Santa Fe? Bueno, en la provincia de Santa Fe, nosotras relevamos 18 casos. En nuestro registro general, la provincia se ocupa el tercer lugar. Primero está la provincia de Buenos Aires, después Córdoba y tercero la provincia de Santa Fe. La mayoría de esas mujeres asesinadas fueron asesinadas por su pareja, según obviamente nuestro observatorio, y un porcentaje alto convivían con esas parejas. Y me parece sí que es un dato interesante en un marco donde se está discutiendo el rol de las fuerzas de seguridad y la tenencia de armas, que el único femicidio cometido con arma de fuego fue producido por un miembro de las fuerzas de seguridad con el arma reglamentaria. En la provincia de Santa Fe estamos hablando de todo esto, ¿no? Después, a nivel nacional, tenemos un 7%, casi un 8% de personas que pertenecían a miembros de seguridad y se convirtieron en asesinos y en femicidios. Bueno, un poco el panorama para nosotras es sostenido, digamos, son datos. Nosotros a fin del año pasado en la provincia habíamos relevado unos 24 casos. Solemos tener conversaciones con la Subsecretaría de Políticas de Género, con el registro que lleva la Subsecretaría y con Fiscalía. Son datos que son similares. ¿Cómo arman ustedes sus números, sus datos? ¿Cómo los relevamos? Los relevamos a través de los medios de comunicación. O sea que también sucede que en general hemos tenido debates si es que lo que suele suceder es cuanto más movilización hay de las mujeres, más datos se conocen. Eso lo vemos también sostenidamente. Como que más información hay. Exactamente. Puede ser o que aparezca más información o que efectivamente haya más casos y se produzcan. Y un caso concreto recuerdo ahora en este momento cuando habíamos organizado el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, además de que se dieron muchos femicidios en ese mes, como te decía que fue el mes donde se produjo el femicidio de Lucía, recuerdo que un hombre había parado en la calle y vi a una chica en bicicleta y fue, le empujó. Y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, había dicho que era porque estaba cansado de que las mujeres saliéramos a luchar tanto y a quejarnos. Entonces, efectivamente creo que y creemos que cuanta más movilización hay, existe una resistencia en la sociedad que se traduce lamentablemente en más violencia hacia nosotras. Y por el otro lado tenemos una respuesta del Estado doblemente agravada. Por un lado, como decía la compañera, por una justicia patriarcal que nos entrega estos fallos que son terriblemente machistas, que juzgan a las mujeres y no juzgan a los agresores y los siguen encubriendo, y que son también fallos aleccionadores y disciplinadores con nosotras. Y por el otro lado, un gobierno nacional que recorta el presupuesto 2019. Además, digamos, no solamente van a ser 11 pesos con 36 centavos por mujer para el año que viene, que es la cuenta que a nosotras nos da desde el observatorio, que va a ser lo que el gobierno va a destinar para abordar las violencias hacia las mujeres, sino que también los recortes en otras áreas del Estado, como la desjerarquización del Ministerio de Salud, y los recortes masivos que vienen haciendo con este presupuesto acorde al Fondo Monetario Internacional, también afecta a la vida de las mujeres porque representamos a la mayor cantidad de personas en situación de pobreza. Y además, perdón, Coqui, además, en relación a estos datos que nos venías mencionando, de los 18 femicidios que hubo en la provincia, bueno, recién veíamos algunas imágenes, hubo 24 chicos, chicas y adolescentes que también se quedaron sin madre. ¿Qué otros datos podemos conocer en relación a estos datos que nos mencionabas primero? Sí, bueno, primero que tenemos 24 hijos, hijas que quedaron sin madre, y también, por otro lado, tenemos poca información de cómo se va a aplicar, por ejemplo, la ley BRISA, que es la ley de reparación a hijos, hijas, víctimas de violencia de género, con algunas particularidades, porque en realidad tienen en cuenta hijos, hijas, quienes sus padres hayan asesinado a sus madres, o sea que nos va a quedar un porcentaje que no está cubierto ahí, porque no siempre son los casos, se dan de esa forma. Y después, pensando, estoy pensando en otro dato. Los travestisidios también son altos en Santa Fe. Sí, se dieron dos travestisidios. Otra, una particularidad de los travestisidios es que sabemos que son muchos más, pero nuestra forma de registrarlo y nuestra forma de recabar los datos científicamente es a través de los medios de comunicación. Se suelen, tenemos porcentajes muy bajos en relación a las denuncias en general que hay, que hacen los colectivos de la diversidad y la disidencia. Pero bueno, el porcentaje acá en Santa Fe, sí, de los 18 casos, dos fueron travestisidios, y eso también es una alerta para las políticas de la diversidad de la provincia. Tal cual. Bueno, ¿qué tienen que saber por ahí aquellas personas que nos están mirando, que quieren participar de hoy, de esta marcha, de esta actividad, con respecto al paro y a lo que por ahí le pueden llegar a decir o no en un trabajo? Sí, en realidad fue una discusión en la mesa ni una menos. Los gremios parece que no estarían en condiciones de garantizar que el paro se lleve adelante. Sí, nosotras pensamos que todas esas mujeres que puedan resolver su situación laboral y que puedan participar están invitadas. Yo personalmente soy estudiante, entonces puedo participar, a pesar de que ahora me voy a una clase de consulta. Pero bueno, digo, también el otro día, y ya venimos con las compañeras también de la CETEP, que yo participo de ese espacio y demás, pidiéndole a los gremios también que queden un poco más en relación a las demandas de las mujeres. Digo, seguimos sosteniendo también a gremios que siguen conduciendo varones, que muchas veces por ahí no están a la altura de nuestras demandas y nuestras reivindicaciones. Y bueno, digo, yo lo digo también desde un lugar para afuera, yo entiendo que para las compañeras de los gremios también debe ser muy difícil dar la pelea interna. Pero bueno, como en todos los espacios, creemos que el machismo está intacto, mucho que todavía persiste, y que bueno, que hay que ir a resolver eso, hay que ir a que los varones cedan un poco el espacio, nos permitan a las mujeres avanzar, y que en eso nosotras no les queremos robar los espacios a nadie. Solamente, digamos, queremos que haya igualdad en relación a que estamos ahí, digamos, las mujeres trabajamos, estudiamos, pero que muchas veces, digo, se nos sigue denigrando, muchas veces esto que decía Barbie de, bueno, los jueces, digamos, siguen echándole la culpa a las mujeres y no a los agresores. Y en ese caso, bueno, nosotros queremos que, bueno, que entiendan los varones que es una desigualdad que viene históricamente dada y que no es natural y que la tenemos que tirar abajo. Bueno, 11 y media entonces en la Plaza San Martín, ahí arranca la movilización. Gracias por venir a Santa Federica. Gracias.